Hola, buenas, soy David Llopis de Marés Mellar y hoy os presento un piso para alquilar en el centro de Mátaro. Piso completo, con parking, con trastero, con ascensor, finca seminueva, con piscina comunitaria y con muchísima luz. Tres habitaciones, un baño, cocina y comedor y balcón. Vamos a verlo. Bien, pues accedemos y a la derecha cerramos la puerta ahora y a la derecha vamos a ver el comedor, comedor y cocina. Aquí podéis ver la zona de comedor, es un piso que tiene mucha, mucha, mucha luz natural. Vamos a ver el balcón. Un balcón suficiente como para poner una mesa y un par de sillas para poder cenar al fresco. Y da a esta calle que es una calle muy tranquila y con muchos árboles. Bueno, como podéis ver el piso tiene el sistema de calefacción por conductos, aire frío y calor. Vamos a ver la cocina. Bueno, aquí tenemos la cocina que para cerrarla tenemos una puerta corredera. Muy bien. Aquí tendríamos el espacio para poner el frigorífico. Y aquí tenemos lo que es la caldera de calefacción y espacio para colocar la lavadora. Vamos a ver el resto de cocina. La cocina también tiene salida a la terraza, al balcón terraza. Aquí tenemos el espacio para lavavajillas, horno, encimera, campanas tractora y más mármol para cocinar. Otra perspectiva de la cocina. Muy bien, pues continuamos. Vamos a ver habitaciones. Aquí tenemos el termostato para la calefacción. Por aquí hemos entrado y aquí tenemos las tres habitaciones. Esta es la primera. Una habitación individual, exterior. También con mucha luz natural. La segunda. También habitación individual, exterior. Y vamos con la tercera, que tiene un armario hecho en medida, que queda en el piso. Y espacio para poner la cama de matrimonio. Esta ya sería doble. También exterior. Vamos a dar la vuelta. Aquí la tenemos. Un armario de dos cuerpos. Vamos a abrirlo para verlo por dentro. Totalmente acabado. Con altillo. Y nos falta el baño. Vamos a ver el baño. Pues baño con váter, bañera y lavamanos. Bueno, y ahora la guindilla del piso. La cedrecita. La piscina en la azotea. Con vistos al mar. Y vistos al casco antiguo. Bien. Y para acabar, parking y trastero cómodo. Plaza grande para coche y moto. Y el trastero. También. Bastante amplio. Para guardar bicicletas. O lo que necesitéis. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis que, como siempre, todo el equipo de Mares Mellar. Estamos a vuestra disposición. Hasta pronto.